Cuando me comentaron un poco de este ciclo que hablaba de mujeres que de una forma u otra habían tenido incidencia en nuestra profesión, me pareció que era mi oportunidad de agradecer profundamente a una mujer muy especial, Rita Gregoris. En el año 91 yo terminaba el liceo, egresaba y tenía para mí clarísimo que mi rumbo iba a ser la radio, quería hacer radio y en esa estaba, me fascinaba la mística de la radio y demás y paralelo a esto en la parroquia del barrio como todos los años, los jóvenes del grupo de la parroquia orquestaban una pequeña obra de teatro que hablaba de la realidad social y el barrio, etc. Y me dice uno de los muchachos Pablo, no te animás a participar, que nos hace falta un actor. Entonces, bueno, me arrimé y tuvimos un primer encuentro en el que conozco a Rita, que no era del grupo de jóvenes y que, hasta donde yo sé, lejos estaba de tener algún vínculo religioso. Ella no creía mucho, pero creo que estaba de puro solidaria en el lugar y tuvimos esa reunión y cuando terminamos me dice, quiero hablar contigo, vos tenés que hacer la Escuela de Arte Dramático. Y siempre me gustó el teatro, el circo, en el teatro ese misticismo de la sala, de las voces, de ese rito. Pero yo como protagonista, es más, soy bastante tímido y entonces el vínculo directo con la gente me asustaba. Sí, para colaborar en la parroquia, pero no a manera de profesión, digamos. Y Rita me dice, confía en mi ojo, yo sé lo que veo, vos tenés que hacer la Escuela de Arte Dramático. Yo te preparo. Me preparó, entré a la escuela, fueron cuatro años. Conjunturalmente, cuando egreso de la escuela, más o menos, se abre el concurso para actores de la comedia, actores, actrices. Y bueno, acá estoy. Entonces, esto va a manera de reconocimiento y de profundo agradecimiento porque esta mujer no incidió en mi profesión. Lisa y llanamente fue la que me marcó el rumbo y me mostró el camino. Así que, Rita, muchas gracias. Hubo un antes y después en mi vida. Te quiero mucho. Gracias. Gracias.